Bueno, pues esta semana vamos a visitar una de las pistas más emblemáticas de la Leporo, como es el Plantio, enfrentarnos a un equipo que está llamado a ser uno de los equipos más importantes de la competición, como es el caso de Burgos, y un equipo que está haciendo muy bien las cosas en este inicio de Liga, un equipo muy compacto, con 10 jugadores que se han adaptado los nuevos perfectamente a la Liga, y sobre todo con muchos jugadores que conocen la Liga ya del año pasado y de años anteriores, tanto a nivel ofensivo como defensivo, es un equipo que tiene las cosas muy claras, que mantiene una filosofía que ha prolongado también Epi y que llevaban de hace años con Andreu, son un equipo que puede anotar en muchas situaciones de juego, que tienen siempre en sus sistemas dos o tres opciones para poder anotar, y a nivel defensivo, pues un equipo que tiene claro que tiene que defender duro, con una muy buena defensa de uno contra uno, con algunas situaciones de trampas y de trampeo de zonas, y en definitiva un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, que ganar siempre fuera de casa en esta Liga es complicado, y más en una pista como el Plantío, pero sin duda nosotros iremos a intentar hacer nuestro mejor trabajo y traernos una victoria para Melilla.